Sean bienvenidos a esta clase de informática en la cual hablaremos de conceptos de diagramas, mapas conceptuales y esquemas. Primero tenemos el concepto de diagrama. ¿Qué es un diagrama? Es un gráfico en el que se simplifica y esquematiza la información sobre un proceso o un sistema. Cuando hablamos de simplificar nos referimos a que hacemos las cosas más simples, es decir, tomamos conceptos simples, no utilizamos lenguaje tan rebuscado. Además tenemos la parte de esquematiza, lo cual nos indica que ordena la información. Acá tenemos sobre qué se va a ordenar la información, sobre un proceso o sobre un sistema. En este primer ejemplo tenemos cómo esquematizar la información sobre un proceso y tenemos el proceso que se llama Quiero Café. Esto nos lleva a una caja de decisión, lo cual tenemos donde tenemos la pregunta ¿Hay café hecho? Y tenemos dos posibles respuestas, no y sí. Si la respuesta es no, pasamos al siguiente proceso alternativo, que es hacer café. Pero si la respuesta es sí, pasamos al otro proceso alternativo, que es calentar el café. Luego, el siguiente proceso después de hacer café, lógicamente si uno hace café en el momento ya lo hace caliente, es servir en taza y añadir azúcar. Si la respuesta fue sí, después de calentar el café, vamos al mismo proceso alternativo, servir en taza y añadir azúcar. Luego, esto nos lleva a otra caja de decisiones, la cual tenemos acá y tiene la pregunta ¿Está dulce? Si la respuesta es no, pasamos al proceso alternativo, añadir azúcar, lo cual después de añadir azúcar, nos manda de nuevo a la caja de decisiones, donde volvemos a preguntarnos ¿Está dulce? Como sabemos que ya hicimos el proceso de añadir azúcar, entonces pasamos a la decisión sí, que es tomar el café. Si vinieramos directamente de acá, de servir en taza, añadir el azúcar o añadir azúcar, y nos hacemos la pregunta ¿Está dulce? Si la respuesta es sí, salimos de una sola vez. Y esta es la explicación de un proceso respecto a un diagrama. Y vamos al ejemplo de que es un diagrama, pero explicando o esquematizando la información sobre un sistema. Vemos acá, este es el sistema, se puede decir educativo, sistema simple o un esquema simple sobre el sistema, donde tenemos a la cabeza el director, quien es quien dirige toda la escuela, y un poquito más abajo, en un subnivel, está el subdirector. Luego, al mismo nivel tenemos acá, por ejemplo, el caso de nuestro centro escolar, los orientadores, los profesores de asignatura especial, pero que no son orientadores, y los profesores o hermanos de enseñanza moral y bíblica, que llegan en la semana, y que también tienen, digamos, la misma jerarquía de enseñanza en el centro escolar. Este solo es un ejemplo. Y luego venimos hacia acá, otro subnivel, que no porque esté más abajo sea menos relevante, es el corazón realmente de una escuela, que son los estudiantes. Entonces, los estudiantes gozan de todo este sistema para poder lograr un aprendizaje. Como les repito, este es solo un ejemplo. Luego tenemos, es un mapa conceptual. Son herramientas gráficas utilizadas para organizar y representar el conocimiento. Incluyen conceptos, usualmente encerrados en círculos, acá tenemos óvalos, que se representan también en círculos, o representan a los círculos, o cajitas de algún tipo, puede ser así como esta que está acá, o esta que está acá abajo. Y muestran relaciones entre conceptos indicados por una línea conectiva que enlaza los dos conceptos. Y aquí podemos ver las líneas que están enlazando los conceptos. Por ejemplo, el texto se enlaza con argumentativo a través de esta flechita. Esta línea enlaza con expositivo y esta con narrativo. Entonces, vamos a ver en este ejemplo, lo vamos a analizar rápido. El tema principal acá es texto. Luego, el texto puede ser argumentativo, puede ser expositivo o puede ser narrativo. Vámonos por el primer ejemplo que nos pone este mapa conceptual. El texto puede ser argumentativo porque ofrece, y luego tenemos un subnivel, una opinión razonada. Entonces, eso es lo que ofrece. El texto puede ser expositivo porque explica un tema para ser entendido por otro. O el texto puede ser narrativo porque cuenta acontecimientos que han sucedido. Entonces, aquí se comprueba que incluye conceptos. Además, los círculos, en este caso un óvalo, que si uno lo trabaja un círculo en la computadora, al quitarle su relación de aspecto, lo convierte en óvalo. O cajitas de algún tipo, que son las que vemos acá. Es donde introducimos el texto, además de las líneas que sirven para poder conectar. Si esto estuviese en el aire, podríamos llegar a la confusión de que no estaríamos seguros de que sí. ¿Cuál pertenece a cuál? Esa es la importancia de poder utilizar los elementos diferentes que tiene, o los diferentes elementos, perdón, que cuenta, con los que cuenta un mapa conceptual. Luego tenemos otro ejemplo, el mismo concepto. Este ejemplo lo dice referido a lo que es el tema de la contaminación. Así brevemente, la contaminación se puede dar en tres ámbitos. Es el suelo, es el aire y es el agua. En el suelo, por ejemplo, tenemos otra subidea que dice que, bueno, los botaderos a cielo abierto contaminan el suelo. También, tirar la basura por la ventana del vehículo o del autobús contamina el suelo. Contaminación del aire. De acuerdo a esta línea de acá, quemar la basura. Bueno, acá, por cuestión de tiempo o por cuestión de, solo poner el ejemplo, esto puede ser mucho más amplio. Por ejemplo, en el caso del aire, el ruido también es un contaminante del aire. Además, tenemos la contaminación del agua. Acá tenemos tres elementos que son, digamos, los más relevantes respecto a la contaminación del agua. Tenemos el elemento río o el ambiente río, lago o laguna y el mar o la playa. Entonces, en el caso del río, tenemos una idea que está aportando o que está apoyando a lo que es el río. En lo que se refiere a usar químicos, contamina el agua del río o botar basura, contamina el agua del río. De la misma forma, los mismos dos he colocado para lo que es el agua y laguna. Como les repito, estos son conceptos más amplios, pero como ejemplo, lo he dejado de esta manera. Y el agua, además del mar, la playa, ensuciar la playa. Mucha gente lleva comida, va a comer a la playa, a la orilla, lo cual es muy bueno. Lo malo es que no llevan una bolsita. No digo es que es toda la gente, puede que haya más de alguna persona que sí lo haga, que pueda depositar la basura en su lugar. Además de los derrames de petróleo que se dan a nivel del océano o del mar. Ya mar adentro. Entonces, vemos que estamos representando, organizamos los conceptos. Está organizado, hemos organizado el concepto general, otros subconceptos con algunos ejemplos. Y en este caso el agua, más que ejemplos, tiene acá ambientes en donde se da la contaminación y luego tiene sus ejemplos. También tenemos lo que es el esquema. ¿Qué es un esquema? Es la representación mental o simbólica de una cosa material o inmaterial. O de un proceso en la que aparecen relacionadas de forma lógica sus líneas o rasgos esenciales. Vámonos por partes. Es una representación mental o simbólica. Es decir, cuando estamos haciendo esto, tal vez no lo percibimos a primera vista, pero sí trabajamos con nuestra mente e imaginamos algunas cosas en nuestra mente. ¿Cómo va, por ejemplo, ordenado algo para poder aprenderlo? Bueno, así lo aprendimos de una manera, se puede decir, mecánica. Y ya vamos a ver un ejemplo de lo que estoy hablando. Entonces, puede ser una cosa material o inmaterial. O de un proceso. Vamos a ver. Vamos a ver el primer ejemplo. Cuando tenemos en un esquema, tenemos un tema y vemos que en este caso se han hecho o se han separado por llaves, porque ese suele ser uno de los, de las formas o de los símbolos utilizados para poder realizar un esquema. Tenemos el tema y tenemos tres ideas principales. Están acá. Podemos ver que cada idea principal cuenta con dos ideas secundarias. Tenemos acá la 1, la 2 y la 3. Ahora, en la idea principal 1, su idea secundaria 1 cuenta con dos ideas complementarias. Pero la idea principal 2, su idea secundaria 1 solo cuenta con una. Sin embargo, en el caso de la idea principal 3, es su idea secundaria 2 la que cuenta con una idea complementaria. Entonces, puede ser variable esto, no es cuadrado, no está definido, lo define el tema que estemos trabajando. Ahora vemos otro ejemplo de esquema que es muy común. En el caso de los pronombres personales, tenemos que están los pronombres personales en singular y en plural. Primera persona, yo en singular y nosotros en plural. Segunda persona, tú en singular y vosotros o ustedes en plural. Y en la tercera persona tenemos él, ella o ello en singular y en plural tenemos ellos. De esta manera, hemos representado en este esquema, puede ser de una manera mental, porque cuando viene a nuestra mente, lo hacemos, nos imaginamos este cuadro. Tal vez no lo han notado antes, pero eso solemos hacer, imaginar este cuadro en nuestra mente, para poder traer el recuerdo de cómo son los conceptos o cómo funciona, en este caso, esa parte de la gramática. Gracias por su atención. Recordarles a que sigan pendientes de las demás asignaturas y que al final, después de ver esta clase, puedan llenar el formulario. Así que, hasta la próxima. Gracias. Gracias.